El nombre de los animales Calibre, ay no me gusta ¿Por qué no le llamamos culebra? Suena más bonito Sí Está bien No llamaremos culebra ¡Qué lindo! A ese chiquitito que viene por allí le quiero llamar gato ¿Gatito? Sí ¿Está bien? Ay, a la misa Y a ese otro, a ese otro Yo le voy a llamar tortuga ¿Tortuga? Sí, porque hace como una semana que viene caminando y solo ha avanzado un metro Ay, cómo me gusta ponerle nombre a los animales Eva, Eva Mira, mira, mira Ese de ella Sí ¿Qué nombre le ponemos a ese? Uy, a ese grandazo le ponemos rinoceronte ¿Rinoceronte? Sí ¿Y por qué rinoceronte? Ay, porque de todos los animales que hemos visto Ese se parece más al rinoceronte Ay, mira, mira Gracias.